¿Cómo viste el partido? Bien, creo que hicimos lo que planificamos, salió un partido redondito, quizá a veces no se da lo que uno planifica, lo que uno ve, lo que uno quiere, lo que uno pretende, y en el primer tiempo salió, salió, hicimos un partido, un primer tiempo perfecto, firme en lo defensivo, efectivo en la parte de ataque, juntamos pases, quizá podíamos haber encontrado la diferencia en el segundo tiempo, en algunas transiciones, pero no estuvimos tan finos como en el primer tiempo, después, nada, como ya estamos acostumbrados, sufrimos un poquito, pero nada, era importante ganar y sacarnos ese peso de la meseta que veníamos teniendo. ¿Y en la personal que volviste al gol? Nada, contento, quizá Lucas Carnato y mucha gente más esperaba que pase esto, si bien estaba tranquilo, sabía que la función mía es convertir, estar presente en los goles, con un pase, en la foto del gol tengo que salir, como digo yo, y bueno, hoy por suerte se me dio. Hay que tratar de seguir manteniendo este nivel, que lo hicimos el partido pasado con comunicaciones, hoy volvimos a estar intensos, cometimos algunos errores que nos llevaron a que no podamos definirlo y estar tranquilo durante los últimos minutos, pero bueno, nada, hay que trabajar por eso. De mi parte, muchas gracias, Lucas. Dale, gracias. Lucas, en el penal, cuando tomaste la pelota, ¿ya sabías lo que ibas a hacer o fue una decisión de último momento? No, sabía más o menos lo que iba a hacer porque lo conozco al arquero, sé que se juega, que va muy bien a los costados, pero ahora tengo la confianza de todos mis compañeros, ninguno se acercó y sabían que si había un penal lo iba a ejecutar yo, nada, tengo la confianza de ellos, del cuerpo técnico y me pone feliz, me pone contento de vivir este momento acá y aportarlo a mí. Sé que no sos tan cabunero o no lo sos, te había ido mal con el Zangó, en el penal, allá en el Zangó, dices, bueno, por ahí la cabeza a veces juega, ¿no?, lo suyo. Sí, sí, pero el arquero se reía, no conocemos, me dijo aquella vez que tocó errar, que se yo. Nada, mirá. Nada, son cosas que quedan en el partido, pero sabía que iba a partir fuerte al medio porque se juega y, como te digo, va bien, va bien en los costados. Pero bueno, nada, son formas de convertir, sirvió para sacarme la mala racha encima y que San Miguel encuentre la ventaja y después los espacios para poder ampliar más la diferencia. Coincido con vos que el equipo mereció ganar. Ahora, la diferencia tan exigua, ¿crees que estuvo bien o puede haber sido por una diferencia de dos goles al menos? No, yo creo que cualquier equipo quizá te mete tirando la pelota, jugando a la segunda pelota. Ellos en el primer tiempo no tiraron ninguna vez, trataron de asociarse, de llegar, no vulneraron nuestra defensa y por eso empezaron a lanzar y a ser más directos. De esa forma, en esta categoría llegás, llegás, por descartación llegás. Estábamos firmes hasta que, bueno, llegó una jugada desafortunada al penal y después una distracción que no la veníamos teniendo durante todo el partido y te llevó a, nada, a encontrarte con eso, que con un gol más yo encontraba la paridad. Pero, nada, hay que corregir para eso, para pasar mejor estos momentos de los partidos cuando encontrás la diferencia. Nunca tuvimos esta posibilidad, salvo en el primer partido y cuando la encontramos tenemos que tratar de sostenerla o con la pelota o jugando lejos del arco, presionando más arriba, pero bueno, fueron jugadas desafortunadas nada más. ¿Cómo explicás que el equipo estuvo seis partidos sin ganar y está segundo? Porque es una categoría muy pareja, muy pareja. No hay diferencia abismal o grande, hay poca, que pasa que sale un 4-0, un 3-0, un 5-1, como el paso de comunicaciones, pero todos los equipos son parejos. Hay seis o siete que están para la pelea de campeonato y otros que están tratando de encontrar su mejor versión. Así que, nada, creo que por eso, sin tantos puntos, estamos en segundo. Felicidades por el gol, por el triunfo y a seguir laburando. Gracias, señor.